Estamos con un mamado A ver, a ver, a ver Unas dudas Que quede de recuerdos Claro, claro mi rey Cuando estés arriba en la tarima Esto me va a quedar de recuerdos Recuerdos, a ver, papá Lo van a escribir Va, va, va Este güey va a ser más grande, mira ¡Uh, uh! Sí o mí Ok muchachos, vamos a volver aquí Pones el pecho Unas 10, 12 reps No, 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 no Ahora vamos a darle hacia atrás pero le voy a bajar un poquito el peso, le voy a dar con más de 100 libras, está bien. Algo bien, muchachos, vamos a darle aquí ya caliente. Vale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 3. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bueno, muchachos! Ya nos pasamos a a bíceps vamos a darle aquí bíceps que salgan salgan las venillas vamos a darle sería invertido invertido y aquí curl normal con barra y de aquí me paso con aquí ya tengo las mancuernas y le doy aquí martillo igual vamos a darle ¡Vá! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!